hola a todos vamos a seguir con nuestro tutorial con nuestra cocina y vamos a empezar vamos a empezar a trabajar de otra manera vamos a aplicar la tecla control barra espaciadora y vemos que las herramientas se esconden tenemos la pantalla limpia y completa para trabajar de esta forma vamos a trabajar mejor en los que tengan pantallas pequeñas mejor aún entonces vamos a empezar a trabajar de esta forma si quieren volver a ver las herramientas le damos otra vez control barra espaciadora y vuelven aquí a aparecer las teclas las herramientas perdón otra cosita en caso de que cerremos el programa así cuando volvamos a abrirlo tenemos control y barra espaciadora no nos va a aparecer las herramientas vamos a buscar aquí display y hay elementos show ahora y aparece todo todos los elementos entonces vamos control barra espaciadora vamos a empezar a trabajar con los hotbox con los menús emergentes bueno vamos a tomar este marco seleccionamos F nos acercamos vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí un esh loop para tomar una carita de aquí nosotros vamos a empezar a dar shift seleccionamos botón derecho y aquí tenemos las herramientas eh bueno y botón derecho y aquí tenemos todas las herramientas y botón derecho y aquí tenemos todas las herramientas vamos a ir a esto insert esh loop vamos a meter uno aquí vamos a hacer aquí un paradito de este tamaño de este tamaño ahí está bien le trae Q presionamos Q para salir de la herramienta para tomar la herramienta de selección nos vamos a faces nos vamos a esta carita y nos vamos con el hotbox aquí edit mesh edit mesh duplicate duplicate de duplicar las cargas duplicar esta carga duplicamos la movemos la movemos un poquito fuera para luego seleccionar mejor ahí un poquito y tomamos esta que hemos seleccionado que hemos hecho eh vamos seleccionamos esta cara y con la tecla shift a través del botón derecho extrude faces eh y extruimos y extruimos hasta aquí hasta aquí va a estar bien perfecto la cosa es como hacer esta línea que hemos hecho aquí damos doble click otra vez barra espaciadora edit mesh edit mesh delete edge amber hex y la eliminamos otra vez que la necesitamos ni bien vale la usamos solo para hacer esta pieza otra vez vamos a modify center pivot sub pivot doble B y la acomodamos un poquito más arriba ahí está bien perfecto ahora control D para duplicar duplicamos esta y la ponemos aquí R para escalar escalamos 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 vamos a dejar ahí de ese tamaño va a estar bien podemos hacerle un pequeño arqueo o un bombear pero vamos a dejar así porque estos son detalles que luego no se van a ver mucho otra vez doble B aplicamos E para rotar 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 rotamos aquí un poquito yo diría que ahí estará bien un poquito buena que se vea luz que se vea luz detrás porque luego se va a reflejar el cristal bien perfecto ahora vamos a ir a aquí modify freeze freeze transformación doble B y vamos a vamos a duplicar este control D duplicamos y también un poquito de luz ahí arriba un poquito más también ahí está bien duplicamos control A dos veces para abrir el channel box y vamos a copiar este numerito esto es lo que hemos trasladado de aquí a aquí vamos a ir copiamos command C o control C como dicen ustedes y nos vamos a ir otra vez vamos a ir vamos a ir edit duplicate especial aquí y vamos a abrir el cuadro de diálogo vamos a resetear la herramienta y lo que queremos es trasladar en X menos 2 entonces seleccionamos copiamos pegamos y lo tenemos que copiar aquí vamos a decir lo que queremos aquí unas treinta más o menos treinta y dos vamos a poner aplicar son pocas vamos a empezar con seta volvemos aquí al seta hacemos aquí unas treinta y ocho más o menos aplicar y cerramos esto vamos a ir porque tenemos alguna de más seleccionamos cuatro a ver y vemos que aquí tenemos una de más seleccionamos la seleccionamos esta también la vamos a borrar la queremos delete la borramos cinco para volver y ya está muy bien seguimos esto vamos a hacer unos chanfles los AES seleccionamos todas la capacitadora EDMESH bevels un poco grande vamos aquí en offset control botón en medio lo achicamos un poquito bueno vemos que a veces cuando hacemos el bevel o bridge o hay algunas herramientas y nos desaparece la textura entonces esto lo solucionamos así control derecho asignado material existente y la m1 que es el material por default que estamos usando se lo volvemos a seleccionar a aplicar y ya vale a veces no desaparecen caras y eso de esta forma nos da poder lo que vamos a seleccionar bueno esto lo volvemos a duplicar un role W para la herramienta de mover y lo traemos aquí abajo el role para escalar y lo hacemos un poquito más pequeña ahí WF y la colocamos aquí F para acercarnos esta la vamos a borrar también ahí y esta la vamos a subir para la terminación ahí queda un poquito abierto incluso esta la podemos escalar un poquito más muy bien y la colocamos aquí perfecto vamos a hacer ahora lo siguiente vamos a hacer este cubito para ver las Warframe y vamos a hacer un un equipo a la hotbox crear polígonos cilindro creamos un cilindro Ticlo W V botón del medio del mouse botón del mouse no lo trae no lo trae porque no está botón del mouse vamos a buscarlo aquí ahora sí ahora lo vamos a botón del mouse V botón del medio botón del mouse y lo vamos a hacer aquí R para escalar Ver no, 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 no. No, no. el pivot de aquí, entonces, ya escalamos este, este lo vamos a poner aquí dentro mismo por ahora vamos a ver toda la longitud R y escalamos de aquí, entonces solo nos va a escalar hacia abajo, a ver y lo metemos dentro de este más o menos ahí, vamos a ver, lo ubicamos un poquito más de aquí, y lo metemos adentro, ahí perfecto, control D, duplicamos y llevamos el otro, aquí muy bien, ya tenemos nuestra cortina hecha ahora lo que vamos a hacer es, seleccionar todo esto hasta el cubito, ahí, muy bien y con shift, ahora que la seleccionamos, es decir, estos dos perfecto, vemos que no tenemos nada más seleccionado y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar la apaciadora ahora, modify, freeze transformación, edit, delete by type history, y ahora vamos a hacer control G y vamos a hacer un grupo y lo vamos a llamar coordinate de pivote, vamos a hacer control G para duplicar y lo ponemos aquí vamos a hacer control G y vamos a hacer control G y lo ponemos aquí vamos a hacer control G para duplicar y lo ponemos aquí Seleccionando una y la tecla flecha hacia arriba, seleccionamos el grupo B, tecla hacia abajo, flecha, seleccionamos la primera, tecla hacia arriba, seleccionamos el grupo, cortina y cortina 1, este es el grupo de cortina 1, este es el grupo de cortina 1, muy bien, bueno, en el próximo tutorial, lo que vamos a hacer es, porque ya, lo que vamos a seguir haciendo es, ya repeticiones de lo que hemos estado haciendo, vamos a hacer estas cortinas, aquí vamos a hacer una isla, aquí, vamos a hacer una isla, aquí, una isla aquí, una pileta, y luego aquí una mesa, una silla, esto es lo que básicamente vamos a hacer y el tema de iluminación, entonces, en el próximo tutorial, lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles un poquito para trabajar con líneas, faces y algunas adornistas y cosas, y ya, cada uno va a terminar el trabajo a su forma, y lo que vamos a seguir luego es con el tema de materiales, iluminación, texturas y todo eso, vale, bueno, nos vemos en el próximo, hasta luego.